Gracias por permitirnos seguir soñando, Alberto Escamilla, Abraham Hernández Romero, Fernando Soto, Carlos Ortega 4124, El Lobo de Honduras Figueroa, Mireia Rojas, Armando Aguilar Macedo, Verónica Alvarado, suscríbete al canal y comenta el video si quieres un saludo. Hola a todos, mi nombre es Nathalie Daza, soy de Bogotá, Colombia. El día de hoy les voy a hablar de un lugar turístico y muy conocido y es el Chorro de Queveo. El Chorro de Queveo queda ubicado en la calle Treza, con carrera segunda. Es muy visitado por extranjeros, pero también por universitarios. Es un lugar de esparcimiento y reunión en donde podemos tomar chicha de colores, comer panes y bocadillos. ¿Por qué están conocidos este lugar? Se habla de que allí fue la fundación de Bogotá, el 6 de agosto de 1538. Así que todos ustedes quedan invitados para que conozcan este lugar cuando se acerquen a la capital de Colombia. Sin más preámbulos, los invito a ver Curiosidades de la Vida de Pablo Alborán. Vamos. Gracias Nathalie. Arrancamos con la información. Pablo Moreno de Alborán Ferrandiz. Nacido en Málaga, España, el 31 de mayo de 1989, dijo cuña, cuña. Conocido como Pablo Alborán, cantautor y músico español. Le llamaban el Moreno. Tiene dos hermanos, su padre es arquitecto y su madre es de nacionalidad francesa. Por cierto, su bisabuelo era el Marqués de Alborán. Sabe tocar el piano y la guitarra a la perfección. En la mayoría de fotografías, posa mostrando el lado izquierdo de su rostro, mirando a su derecha, lo que considera su perfil más agraciado. Es muy futbolero, aficionado del Málaga, el equipo de su tierra y del Barcelona. Su jugador favorito es Lionel Messi. Lo que menos le gusta de sí mismo es su altura. 1'74", en más de una ocasión ha admitido que desearía ser más alto. Si a ti te gusta Pablo Alborán, dale like a este video. Y si no te gusta, dale dislike. Ni modo, que se entere. Muchas gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!